El Colegio Eucarístico Campestre nace en el municipio de Subachoque en el año 1944 y hace parte de la Congregación de Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, fundada por Nuestra Venerable Madre María del Refugio Aguilar y Torres, nacida en la ciudad de San Miguel Allende en México, el 21 de septiembre de 1866 en el seno de una familia acomodada, quien desarrolló su vida en un ambiente de gozo y piedad cristiana. Desde temprana edad, poseía un amor entrañable a Jesús sacramentado y a la Santísima Virgen. Con el tiempo fue naciendo la vocación religiosa y pensó entrar en la compañía de María, sin embargo, al encontrarse con Guadalupe Hernández y María Olivares, juntas planearon la fundación de un nuevo instituto. El 25 de marzo de 1910, dieron vida a la Congregación de Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, siendo María del Refugio el alma y guía de la Fundación. Quisiera hablarles en este momento de nuestra congregación, fundada por Nuestra Madre María del Refugio, mujer mexicana volante y valiente, que seguramente no está todavía en los altares, pero está en proceso. El hecho de tener 113 años de ciudad nos está diciendo de su santidad. Era sobre todo una mujer por años. Ahí en la puertecita de este agrario sacaba fuerzas para poder darle a la congregación todo lo que en ese momento se exigía. Ella quiso educar a la niñez y juventud y de manera especial extender el reinado de Jesús en el mundo y lo ha nacido. La continuadora de su obra fue su propia hija que quiso pertenecer a la congregación, la madre María Teresa. Ella, con otras jóvenes, quiso sacar adelante los sueños de María del Refugio. Ahora estamos aquí en El Eucarístico Campestre como Colegio Católico, lleva más de 78 años de excelencia académica y formación integral, basados siempre en los valores y principios que dejó de legado nuestra madre fundadora María del Refugio quien vivía el amor por el prójimo. Siguiendo tan hermoso legado, brindamos una educación de calidad, con un alto nivel de exigencia con amor, basados en el modelo educativo moderno, que busca orientar a los niños y jóvenes en unos valores humanos y cristianos que el mismo Jesús Eucaristía nos enseña. Este modelo está centrado en el estudiante, para desarrollar su pensamiento crítico, creativo y divergente mediante experiencias de aprendizaje basadas en la indagación, investigación y reflexión. Ubicado en la sabana de Bogotá Subachoque, municipio verde y ecológico, nuestro colegio ofrece amplios espacios campestres a todos los estudiantes, lo que les permite sentirse en un lugar tranquilo, seguro y rodeado de naturaleza. El colegio cuenta con instalaciones adecuadas, amplias zonas verdes y espacios lúdicos y deportivos, que les permite a nuestros estudiantes sentirse en un lugar acogedor y familiar, para que puedan desarrollar su aprendizaje de una manera eficaz y con las herramientas necesarias para cada área del saber. Contamos con aulas especializadas y equipadas con la tecnología necesaria en el cual los docentes desarrollan las clases de una manera lúdica y significativa. Dos laboratorios de química, dos aulas de sistemas, una biblioteca y un amplio salón múltiple. En áreas comunes contamos con un restaurante y tienda escolar. En los espacios de recreación, contamos con dos canchas de microfútbol, una cancha de voleibol, un parque adecuado para los niveles de preescolar y primaria, y una casa de muñecas. Espacios en los cuales nuestros estudiantes pasarán momentos divertidos compartiendo y fortaleciendo los valores de amistad y solidaridad. El deporte en nuestra institución es un elemento fundamental para complementar la formación de nuestros estudiantes. Tenemos diferentes espacios de participación a nivel institucional y extraescolar, en juegos intercolegiados Cundinamarca, y convenios con Indeporte Subachoque, en escuelas de formación deportiva sin costo alguno, además de espacios de taller lúdicos para todos los niveles. Para el fortalecimiento de la lectura, el colegio aplica diferentes estrategias que buscan desarrollar y crear en los estudiantes un amor por la lectura, desde los niveles básicos. También es un espacio donde todos los niños podemos explorar diversos libros y conocer sobre lo maravilloso que Dios ha creado. Desde preescolar, los niños adquieren habilidades motrices a través del juego, la pintura, actividades de aprestamiento, entre muchas otras, que ayudan a su desarrollo cognitivo. Se trabajan diversas estrategias para que desde pequeños sean personas integrales. Nuestro proyecto de bilingüismo ofrece a los estudiantes trabajar el inglés por niveles, lo que les permite desarrollar sus habilidades lingüísticas enfocadas hacia una comunicación ágil y competente. Al terminar su grado 11, presentan la prueba LinguaSkill de Cambridge que les permite obtener un certificado internacional en el idioma extranjero. Además, se incluyen otras áreas como Science, Technology and Computing, Robótica y Lirurechar que permiten trabajar en transversalidad con el idioma. Como tercera lengua se continúa implementando francés desde preescolar hasta grado séptimo y gradualmente hasta llegar a grado undécimo. El colegio brinda la oportunidad de que nuestros estudiantes obtengan una doble titulación, un bachillerato académico y un técnico contable en operaciones financieras. Esto de la mano con la entidad del Sena. Como espacios de formación y crecimiento espiritual tenemos la capilla y el templo parroquial que siempre nos acoge para las diferentes celebraciones litúrgicas. La espiritualidad en el colegio eucarístico campestre se vive con gran sentido de responsabilidad y convencimiento. La celebración eucarística se prepara con fervoroso entusiasmo. La orientación sacramental es de gran privilegio en la vida de cada integrante de la comunidad eucarística, procurando vivenciar nuestra misión evangelizadora, brindando espacios de formación laical, para que, al crecer en el hacer, vivamos nuestro sentir en el servir. Contamos con profesores altamente calificados en cada uno de los ciclos escolares que guían al estudiante en el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos, para que logren los objetivos de acuerdo con sus edades y a los retos propuestos en cada nivel escolar. ¿Por qué a los niños les gusta este colegio? Porque les damos amor, les damos cariño, les brindamos mucha protección, porque se sienten a gusto, porque las clases son muy dinámicas y amenas, porque existen actividades recreativas, culturales y artísticas donde ellos pueden ser ellos mismos y además porque somos una familia de amor, una familia eucarística mercedana. Además, el colegio cuenta con certificación de buenas prácticas en el alcance de diseño y prestación del servicio educativo formal, bajo la norma ISO 9001-2015, el ente certificadores y con TEC. Somos un nivel con calificación en las pruebas de estado con un puntaje a más, muy superior. Contamos con convenios con la Universidad del Rosario, Universidad de la Sabana y Uniagraria, además de becas y listas preferenciales, que dan la oportunidad a los estudiantes de ingresar a grandes universidades del país. Nuestro colegio desarrolla en los estudiantes diferentes tipos de habilidades en entornos de aprendizaje como lo son la danza, la música, las artes plásticas y demás espacios de integración donde ellos pueden demostrar sus talentos en diferentes presentaciones culturales. En nuestra formación de valores, buscamos siempre la solución de las diferentes dificultades, mediante el diálogo y la compresión, evitando tener comportamientos de bullying y burlas entre compañeros. Colegio Eucarístico Campestre, 80 años educando a la niñez y juventud en Subachoque, sus alrededores y Bogotá.